Bueno chicos, hoy os traigo un día más, un gameplay de DayZ, pero este no es un gameplay cualquiera. Ahora estoy... básicamente no me sitúo, seguro que más de uno sí, pero yo acabo de aparecer y no me sitúo. Quería enseñaros en estos casos, o cuando... básicamente, queréis morir, ¿no? Si queréis morir, pues aquí hay una opción que le han quitado, que es reaparecer. Pues solo tenéis que seleccionarla rápido, porque veis como que aparece, ¿no? y que se quita. Tenéis que señalizarla rápido, o sea, cliquearla. Y si tengo un poco de suerte... A ver, ahora estoy manco. Y podréis ver, podréis comprobar de que se muere y volverías a empezar en un punto de regeneración aleatorio. Y podréis repetirlo tantas veces como queráis, hasta aparecer, por ejemplo, en Cherno o Electro, una de estas ciudades importantes donde hay muchos objetos. Espero que os haya valido. A mí, por ejemplo, lo uso bastante. O sea, no tiene nada de malo. Espero que os guste, comentar, favoritos, suscribirse... Y si queréis otra ayuda, o un gameplay de otra cosa, solo tenéis que pedírmelo. Y será vuestro. Hasta otra.